Dice, Bruselas eleva su presión contra la amnistía y enviará al gobierno un documento con 16 preguntas sobre la ley. Atención que Bolaños dijo que no pasaba nada con la amnistía, que habían dicho que Europa, que todo estaba bien. Y, ojo, que le mandan 16 preguntas, señor Paz. Es verdad que yo creo, usted no cree en Europa, pero es cierto que esto es muy grave. Y si Europa permite esto, podría tener directamente aquí un estado bolivariano dominado por países enemigos, digamos, de Occidente directamente. Lo estamos viendo en muchos temas que el señor Sánchez está poniendo directamente en contra de los intereses de Occidente. Hay varias cuestiones diferentes a la propia amnistía y a la situación política interna de España, que a lo mejor a Europa no les está haciendo mucha gracia y por eso viene a colación que ahora hagan esas 16 preguntas. Pero a lo mejor yo me temo muy mucho que va a ser una cuestión cosmética y que va a ser para guardar las formas que les encanta Europa. Yo sigo sin esperar grandes cosas de Europa, la salvación desde luego en ningún caso. Aunque gente que, como ya nos queremos agarrar a cualquier clavo ardiendo, pues nos agarramos al clavo de la bandera azul con las 12 estrellas amarillas. Pero me temo que no va a venir nada. ¿Usted sabe lo que significa la bandera azul y las 12 estrellas? En origen era una cuestión religiosa de la Virgen María. La Inmaculada Concepción. Pero esto se le da un sentido y acabará siendo otras cosas.